Resumen General Módulo 1 El lenguaje como medio de comunicación El hombre tiene necesidad de comunicarse con sus semejantes y lo hace por medio del lenguaje. El lenguaje se ha convertido en el instrumento más significativo de comunicación para el ser humano. El lenguaje es un medio esencial para la comunicación interpersonal. De ahí que se le considera un hecho social. El hombre pertenece a un grupo, no puede vivir aislado. Por eso es necesario que se comunique con los demás en sus vivencias, sus experiencias, sus sentimientos. Es importante informar. Cuando el hombre está en comunicación con otras personas, con otros individuos de su especie, necesita ser entendido y entender. Por lo tanto, la comunicación satisface las necesidades y objetivos específicos del individuo. En consecuencia, el lenguaje requiere un claro y preciso manejo. Requiere un canal para ser específico, para que exista una verdadera comunicación. El lenguaje es útil, necesario, esencial. Existe una gran cantidad de actividades que realiza el ser humano donde el lenguaje es esencial. Imagínate qué sucedería si no pudieras comunicarte, si trataras de hacerlo con alguien que no habla tu mismo idioma, tu mismo lenguaje. Para que exista una verdadera comunicación, son necesarios por lo menos tres requisitos. Un emisor, que se llama también hablante. Un receptor, que también podemos conocer como oyente. Un mensaje, que se quiere transmitir. La oración simple y la oración compuesta. Mi tío Antonio era un hombre escéptico y afable. Esta unidad expresiva se conoce como oración. Su definición es oración. La mínima unidad de lenguaje, con sentido completo, tiene sujeto, predicado. El predicado debe llevar a fuerza un verbo de manera personal, o sea, conjugado en algún tiempo y personal. También existe otra unidad, llamada proposición. Esta es la unidad de lenguaje, que tiene sujeto, predicado, verbo en modo personal, pero cuyo sentido es incompleto. Depende de otra para tener el sentido completo. También se le puede llamar oración subordinada. Mi tío Antonio era un hombre escéptico y afable. Llevaba una larga y fina cadena que le pasaba y repasaba por el cuello. El primer grupo de palabras tiene las siguientes características. Es un pensamiento completo. Tiene un verbo en modo personal y además afirma algo concreto. Reúne los elementos indispensables para hacer una oración. El segundo conjunto de palabras es una unidad con sentido completo, pero de una explicación más amplia. Gramaticalmente, cuenta con tres verbos en modo personal. A este conjunto, que ya no son palabras, sino son oraciones, se le llama cláusula. Existe una oración principal. Llevaba una larga y fina cadena de oro. Los otros dos grupos expresivos, que repasaba y repasaba por el cuello, son también oraciones, pero subordinadas a la primera, que es la que denominamos como principal. A las otras dos se les nombra oraciones subordinadas o proposiciones, porque no son independientes, ni por sí mismas tienen sentido. Llevaba una larga y fina cadena de oro.